Más preguntas que respuestas. Hay una manera técnica para combatir el cambio climático. Me llamo Elena Pau, directora de Econexus. Ahora es muy posible que voy a hacer algunos errores en mi español. Así que me gustaría preguntarle por su paciencia por adelantado. Gracias. Me gustaría también dar las gracias al grupo ETC, Samuel Matinsosa y Peter Dean. Número dos. Cambio climático. Sabemos que tenemos un grave problema de cambio climático, claro. Ahora, 401 partes por millón de carbono de óxido. Niveles óptimos serían 350 partes. Vamos a tener mucho más si seguimos en la misma forma. Con altas temperaturas, tempestades, sequías, lluvias, niveles de mar elevados, tiempos más extremos. Número tres. Cambios extremos y peligrosos para nosotros y toda forma de vida. Vamos a tener una gran dificultad de adaptación a los cambios para plantas y animales. Por ejemplo, impactos en la biodiversidad. Más enfermedades de humanos y animales. Extinción de bosques y de especies. Incapacidad de cosechas, nuestras cosechas, de adaptarse tan rápido al cambio. Problemas para alimentar a la humanidad. Aumento de conflictos graves, guerras, etc. Pero, ¿cómo eliminar los gases de efecto invernadero de la atmósfera? Número cuatro. Es muy difícil cambiar nuestro modelo de desarrollo, parece. Es obvio que necesitamos cambios grandes. Pero nuestro sistema de desarrollo está basado en un uso intensivo de energía y en el crecimiento continuo, que implica que vamos a continuar cambiando el clima. Parece que es más fácil intervenir en el clima que cambiar el modelo de desarrollo. Otros argumentos que hacen los expertos que quieren geoingeniería. No tenemos el tiempo de cambiar porque ya hay tanto dióxido de carbono en el sistema planetario que no tenemos la posibilidad de superar el problema. Tenemos bastantes problemas sociales y políticos y no podemos añadir más, dicen también. Número cinco. Entonces, ¿optamos para manipular el sistema climático? Hay básicamente dos propuestas. Manejo de la radiación solar. Reflejar la luz que incide en la superficie de la Tierra hacia el espacio. Prevenir que penetre la luz del sol hasta la superficie de la Tierra. Y captura y almacenamiento de carbono. Absorber o capturar el dióxido de carbono en la Tierra o en el mar. Dos. Entonces tenemos. Es para reducir calentamiento del sol y capturar dióxido de carbono para secuestrarlo y reducir su incidencia en la atmósfera. Más cerca de 350 partes. Número seis. Es decir, ¿tenemos que utilizar la geoingeniería? ¿Qué es? ¿Una definición? Hay muchas. Muchas organizaciones grandes han hecho sus definiciones. Aquí tenemos, en número siete, la definición más sencilla. Geoingeniería es la manipulación intencional a gran escala de los sistemas de la Tierra en un intento de contrarrestar los efectos de calentamiento global. Es un tecnofix. Un parche tecnológico para el cambio climático. Número ocho. Dicen, ya estamos cambiando inadvertidamente el clima. ¿Por qué no tratar de contrarrestar eso de manera intencionada? Es otro argumento. Entonces, la edad antropoceno en que los seres humanos comienzan cambiando el clima involuntariamente y terminan haciéndolo deliberadamente. ¿Es este el camino a seguir? ¿Tenemos bastante conocimiento para hacerlo? ¿Conocemos los sistemas climáticos y de biodiversidad bastante para eso? Número nueve. Entonces, tenemos que escoger. Hay la posibilidad de energía limpia o reducción de uso de la energía. Hay también eficiencia y cero emisiones. Pero Lode siempre dice, geoingeniería y captura de carbono. Es interesante ver lo que dice el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Dicen, a diferencia de otras estrategias, la geoingeniería se dirige a los sintomas en lugar de las causas de cambio climático en lugar de las causas de cambio climático. Es lo que dice el tercer grupo en el tercer informe de evaluación del grupo de trabajo 3 en mitigación. Entonces, ¿vamos a continuar lo de siempre? ¿Es posible? Número diez. Hablamos del efecto invernadero. Algo de luz solar que llega a la Tierra se refleja, pero algo se convierte en calor. Dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera atrapan el calor y calientan la Tierra. Se puede ver en la diapositiva algo de eso. Número once. Gas y sol son calentamiento climático. La respuesta, uno, retirar gases. Dos, reducir luz del sol. Tres, cambiar o modificar el tiempo. Para enfriar el planeta. Doce. Es retirar gases o secuestro de gases. Incluye captura del aire. Entonces, la meta es capturar el dióxido de carbono y sacarlo de la atmósfera. Captura y amenazamiento a largo plazo de dióxido de carbono atmosférico. Vamos a ver que el dióxido de carbono se captura naturalmente de la atmósfera a través de biología, química o procesos físicos. Por ejemplo, un árbol creciendo captura de dióxido de carbono. Procesos artificiales incluyen captura artificial y secuestro de dióxido de carbono producido industrialmente en los llamados sumideros de carbono, incluyendo campos de envejecimiento. También hablan de construir árboles artificiales para extraer el dióxido de carbono de la atmósfera. Han hablado mucho de eso. Es un proyecto en algunas partes, pero cuesta bastante. La idea de que el dióxido de carbono se puede amenazar infinitamente bajo tierra es teórica. Sería muy caro y no ha sido demostrado ser económicamente viable. También hay gente que tiene miedo del escape de dióxido de carbono porque sería muy peligroso para la gente si escapa cerca de donde viven. Pueden morir en la noche sin darse cuenta más o menos con un escape de dióxido de carbono. Entonces había un problema en Holanda con un proyecto de esta especie. Trece. Retirar gases otra vez. Secuestro de gases. La fertilización oceánica con hierro y quizás con urea. Entonces se quiere mejorar la exportación de carbón a las profundidades del océano que se llama el secuestro biológico. Y también tenemos el aumento de la productividad marina. ¿Cómo funciona? Phytoplankton son plantas minutos y otros organismos fotosintéticos que viven en los océanos. La adición de hierro al océano estimula el crecimiento de phytoplankton que a su vez consumen dióxido de carbono a través de la fotosíntesis. Cuando el phytoplankton muere, ellos se hunden en las profundidades del océano y toman el carbono atmosférico con ellos. Es por lo menos la teoría. El problema es que no es permanente, pero se espera que más o menos se puede exportar a las profundidades más rápido que va a retornar hasta la superficie. Pero ¿qué efectos va a tener en el ecosistema en general? No sé, sabemos, claro. 14. Retirar gases otra vez. Secuestro de gases. Mezclar oceánica. Muy especial eso. La propuesta, imitar los procesos de mezcla naturales en los océanos, utilizando bombas impulsadas por el viento o grandes tuberías verticales en los océanos. Las bombas bombean agua rica en nutrientes de las profundidades del océano a la superficie. El objetivo es de fertilizar la superficie del océano. Los nuevos nutrientes provocan floraciones de algas de pequeños animales. Algas absorben dióxido de carbono a medida que crecen. Inmediatamente, otra bomba empuja la nueva producción de algas hasta las profundidades para secuestrar el dióxido de carbono. Entonces, se propone algas a desempeñar un papel en el ciclo global de carbono, ayudando a eliminar el exceso de dióxido de carbono del ambiente. Claro, es un proyecto con muchos efectos, con muchos desafíos grandes. ¿Es un proyecto posible? ¿Puede funcionar? ¿Quién va a hacerlo? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. Quince. Aquí hablamos de retirar gases por una mayor meteorización. Entonces, en teoría, utilizar cantidades inmensas de carbonato de calcio, un proyecto de minería masivo, más grande que cualquier otro proyecto de minería. Y después, pulverizar la roca y poner el polvo en el océano para reducir la acidificación del océano. Un poco de explicación. Uno de los principales mecanismos a largo plazo que elimina el dióxido de carbono del océano y la atmósfera es la erosión natural o ruptura de rocas de carbonato de calcio. La teoría es que podemos acelerar este proceso mediante la excavación de rocas adecuadas, aplastándolos en polvo y difundir a su alrededor. La acidificación del océano es causada principalmente por la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Dicha acidificación tiene repercusiones muy graves sobre los ecosistemas marinos y la biodiversidad. La teoría aquí es que mediante la adición de polvo de roca al océano, este nivel de dióxido de carbono en los océanos, la acidificación puede ser reducida. La escala de este proyecto es inmenso. 10 y 6 Otra vez retirar gases Biochar Entonces, biochar es un nombre para el carbón cuando se utiliza para fines particulares, especialmente como enmienda del suelo. Como la mayor parte de carbón de leña, el biochar es creado por pirólisis de la biomasa. Pirólisis es quemar en la ausencia de oxígeno. Algunos dicen que biochar es la base de los suelos negros de la Amazonía, que se llama terra preta. Otros que no, es una mezcla de restos de la casa, de cerámica rota y cenizas de los incendios domésticos dejados por los indígenas que vivieron en la Amazonía antes. Sí, es claro que ellos utilizaron esto para sus plantas, pero también no sabemos si fue como desarrollarlo deliberadamente. Otra propuesta para retirar gas plantar millones de árboles para absorber dióxido de carbono, quizás árboles transgénicos, por ejemplo, que crecen más rápido que existen en Brasil, quemar y sepultar los millones de árboles de carbono en la tierra. Se puede imaginar cómo es eso. Otro proyecto muy grande y quizás no va a tener éxito. 10 y 7 Retirar gases Otra vez Transportar el dióxido de carbono hasta el espacio Explotar el corriente de partículas cargadas que causan las auroras aurora boreal o luces del norte. Me parece muy complejo eso, pero es una propuesta que hicieron alguien. Ahora tenemos 18 Reducir la luz solar La teoría aquí es si vamos a doblar el nivel de dióxido de carbono tenemos un problema muy grave. Pero si se puede reducir la intensidad de la luz solar al mismo tiempo, entonces el calentamiento global puede reducirse. Entonces están haciendo calculaciones del incremento de carbono de dióxido de carbono pero también reducir la luz del sol. Me parece como en teoría es quizás posible pero en realidad reducir la luz solar otra vez aerosoles de azufre es 10 y 9. Aerosoles de azufre. Entonces propuestas para la reducción de la radiación solar incluyen la inyección de partículas de azufre en la atmósfera para promover oscurecimiento global. Los volcanes como el monte Pinatubo también hacen eso. Esto y el efecto se observó hace muchos años. Los posibles efectos secundarios incluyen la interrupción de los monzones el agotamiento de la capa de ozono lo que lleva a un aumento de la luz ultravioleta y el aumento de los cánceres. También llevaría a blanqueamiento del cielo. 20 Reducir la luz solar Blanqueamiento de nubes Modificación de la reflectividad de la nube es una propuesta de proceso de alterar las nubes para que sean más reflectante. con el fin de cambiar su efecto sobre el clima. La imagen muestra imaginaria blanqueamiento de nubes con agua del mar también llamado brillo nube o brillo nube marina. Para aumentar la capacidad de nubes para reflejar la luz del sol o la radiación solar entrante y así reducir la cantidad de radiación solar que llega a la superficie del planeta. Entonces conozco a un ingeniero que se entusiasma mucho sobre este proyecto y está buscando cómo construir barques para hacer este trabajo. 21. Reducir la luz solar incrementar el albedo del planeta. Cuando se aumenta albedo o reflectividad del planeta con el nieve o con cosas blancas, más luz solar entrante se refleja de vuelta al espacio. Esto tiene un efecto de enfriamento en las temperaturas globales. Otra de las propuestas es pintar todas las ciudades blancas, incluyendo sus techos y sus carreteras, con el fin de reflejar la luz solar hasta el espacio. Por supuesto, muchas pequeñas ciudades en España ya lo hacen hasta cierto punto, pero la escala no es bastante para hacer eso. Otros dicen. 22. Otra idea de los cientistas. todos en el espacio. Una sombrilla o parasol en el espacio que desvía o de otra manera reduce algunos de los rayos del sol, evitando que golpear la tierra y reduciendo así la cantidad de luz solar que le llega. Parece lo más ambicioso de todos los proyectos porque se puede imaginar como un toldo inmenso en el espacio bastante lejos de la tierra, quizás muchos toldos. ¿Cómo se puede hacerlo? En teoría parece quizás lindo, pero en actualidad número 23 cambiar el tiempo o modificación del tiempo. Hablamos ahora de la siembra de las nubes, lluvia o nevadas. La siembra de nubes es un proceso de propagación ya sea hielo seco o más comúnmente los aerosoles de yoduro de plata en la parte superior de nubes para tratar de estimular el proceso de precipitación y formar lluvia. Algunos países ya están experimentando con la siembra de nubes para crear lluvias. Se dice que China ha hecho eso cuando tuvimos los Juegos Olímpicos si es correcto de olympic games y también en los estados unidos han utilizado eso con experimentos entonces se puede hacerlo pero a escala grande es diferente 24 quizás lo más ambicioso de los sueños de geo ingeniería o quizás no los todos son los más ambicioso creo pero supresión de huracán aquí la propuesta es el uso de grandes flotas de buques para suprimir huracanes a través de diversos métodos de la mezcla de agua caliente de la superficie del océano con agua fría a mayores profundidades hay un pequeño problema con esto como con los otros la escala del proyecto es inmenso otros proponen rociar mezclos de productos químicos de los aviones pero claro que otros dicen que ya está pasando quizás para con otras ideas chemtrails por ejemplo entonces hay muchos proyectos pero la pregunta son una distracción de lo que deberíamos estar haciendo la reducción del consumo de energía y emisiones así de dióxido de carbono de 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 dióxido